A bailar, a bailar, venga Con esta bonita charanga 7 por 3, 21 Saludos especiales Venga Toda mi gente De Chira de la Saz Rola Chingón La región mixteca Para las tías Vázquez Para Lina Menas Irma Gloria Cristina Ahí está para mis dos sonideros En vivo La charanga Tensión, tensión El Guarachudo Cómo bailan las gemelas Como el tremendo Guarachudo Amo de la cintura A mover la cintura Amo del bote chiquitita Rola Chingón Amo del bote chiquitita Amo del bote mamacita Y arriba los hombres fieles Y arriba los hombres fieles Que suena la guitarra Con juventud mixteco Pa' que baile con su piojosa El Dieguito Andale preciosa Cómo me gusta esta rola Me recuerda a mi Guarachudo A bailar la charanga A bailar charanga Eso para mis cámaras de dulcico Pa' que baile con su piojosa Andale hermosura A mover el cuerpecito Amo del bote chiquitita 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 Se va Hasta volverme loco Hasta para mi compadre Rico Gómez Su familia Sus amigos Y arriba chiquitita Y arriba chiquitita Y la mixteca poblana De donde sale el famoso Ya se va Ya se va Aplausos 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 Para los bailadores Y las hermosas bailadoras Que hoy nos están acompañando ¿Cierto?